¡Viva! Seguí con el corazón porque yo no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor Trago la ropa, trago la guay Y amarlo como tú quieras Lo que tú quieras Yo solo vivo a mi manera Y amarme como tú quieras Lo que tú digas mero es para Yo solo vivo a mi manera Y te llame Los que conozcan esta canción La van a contar ¡Quien tú! ¡Arriba, arriba! ¡Tú molesta aquí! No me abren de amor verdadero Tengo una cosa, un brazo y ché Muere junto con un mío Los cuadros no juegan conmigo Yo sigo con un marivado Toda la vida ya está faltarado Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida Es mía, mía Salgo con el corazón porque yo no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor Trago la ropa, trago la guay Y amarme como tú quieras Lo que tú digas mero es para Yo solo vivo a mi manera Que amarme como tú quieras Lo que tú digas mero es para Familia, en este equipo Tengo una guitarra Voy a jugar arriba para las chucilitas Tengo una guitarra Tengo una guitarra Tengo una guitarra Tengo una guitarra Tengo una guitarra